Una lamentable información que se registró anoche en el área de Torrijos Cárter, dentro de una chiva, un bus tipo coaster, se registró una balacera. ¿Y cómo inicia todo? Según versiones de algunas personas, todo inició con una discusión entre dos personas dentro de este autobús y que supuestamente uno sacó a relucir un arma y se dio un intercambio de disparo. Esto dejó varias personas heridas, cuatro personas heridas específicamente y una mujer que lamentablemente perdió la vida. La mujer que pierde la vida es originaria de la comarca Gunayala, donde según versiones de los propios pasajeros se da esta discusión. Sale también herido el secretario del conductor o conocido Pavo, pero ¿qué se discutía? ¿Qué sucedió dentro de este bus? Y esto es la inseguridad que se vive en nuestro país, porque miren, ya ni en iglesia, porque en la entrada de una iglesia asesinaron a un abogado en Veraguas. Ahora dentro de un autobús asesinan a una mujer inocente, porque esta mujer en compañía de su hermana venía de un culto religioso y se da esta tragedia en horas de la noche.